¡Gánale a la crisis! Facultad de Tacología, vean nomás, riquísimos tacos de tuétano. Nos encontramos en Mercado Itinerante de Avenida Imán. Los teléfonos 55-35-00-0926 o 55-49-39-6725. Y ahora también hay caretas. Buenos días, me llamo Luis Alberto Hernández. Estoy vendiendo caretas de protección para la contingencia. Son tricapa y además lavables. Anote este número, le van a funcionar 55-10-63-2291. La Poblanita ofrece una gran variedad de antojitos mexicanos ubicados en la colonia Viveros Halostoc. 55-59-20-53-89. Y taller de frenos. Hola, soy Sergio Serna. Ofrezco taller de frenos mecánica, afinaciones, vulcanizadora, etc. Si no tienen para pagar, acepto trueques. Fíjense, súper interesante. Se ánimo México. Están en Santa Úrsula, en Coyoacán. Teléfono 55-80-22-65-98. Recuerde que todos juntos podemos ganarle a la crisis. Todas estas ofertas las puede ver en telediario.mx.